Hola, un cordial saludo. ¿Cómo sé que estoy padeciendo el estrés dañino, el estrés que produce enfermedades? Esta es la segunda parte que se inició en el vídeo anterior sobre el estrés. Hablaba en la primera parte acerca de las definiciones generales del estrés y también una clasificación general en dos grandes grupos. Primero, el estrés que sentimos todos los seres humanos, que es adaptativo y que es lo que nos permite a nosotros estar activos, realizar actividades en nuestra vida cotidiana. Ese estrés, por supuesto, que no es malo, pero cuando nosotros no lo gestionamos de manera adecuada, se cronifica, o sea, se va dando a lo largo del tiempo y ese sí que nos produce enfermedades. Entonces, ¿cómo sé que padezco estrés? Podemos hablar en términos muy generales que hay manifestaciones en cuatro dimensiones. Lo primero es a nivel físico, segundo a nivel psicológico, tercero a nivel emocional y cuarto en la relación que se establece con el entorno. Estos cuatro elementos son fundamentales para nosotros detectar si estamos padeciendo estrés. En videos sucesivos voy a ir hablando sobre las manifestaciones en cada una de estas dimensiones. Que estés muy bien.